El tema de la seguridad también ha sonado bastante en el departamento, con reuniones de vecinos en Punta del Diablo, en Castillo, acá en Chuy, hechos delictivos. ¿Está faltando hacer un poco más de fuerza a nivel de seguridad? Bueno, yo creo que no estamos conformes con la situación. Estamos mejor, pero falta mucho. Y estamos enfrentando situaciones nuevas, como el impacto del narcotráfico, del narcomenudeo, del microtráfico, en algunas zonas, particularmente en las más urbanizadas, donde el crimen organizado ha, digamos, impactado en la seguridad general. Lo ve clarito en los homicidios. Hay muchos menos homicidios vinculados a la rapiña, es decir, el bolichero, el quiosquero, que termina muerto como producto de la rapiña, eso lo digo yo, pero se compensó y creció con los homicidios que surgen vinculados al narcotráfico. El ajuste de cuentas, el reclamo de deudas sin paga, la peoría por el dominio en territorios. Y otra cosa es que esto se va expandiendo en el interior. Uno lo ve en las ciudades ya del interior del interior, porque hay potenciales clientes, entonces el narcotráfico también llega. La frontera es una zona neurálgica, lógicamente. Hablemos también de lo que tiene que ver con recursos materiales y la parte de recursos humanos en la seguridad. Infinito, pero también ha mejorado eso, viene mejorando, ya el Frente Amplio lo había empezado a mejorar, con más recursos humanos, con mejores salarios, pero siempre está faltando. Heber también se queja de eso, porque cada vez es más necesario más presencia. Sí, es infinito. Vamos a irlo incrementando como producto de las normas presupuestarias que ya tenemos aprobadas. No creo que en esta norma de presupuesto la reducción no está en la parte de eso. ¿A nivel legislativo tienen las herramientas necesarias para poder juzgar a estas personas? ¿En el tema del narcotráfico? Yo creo que ya lo legislativo está hecho. Creo que es un tema de gestión. Puede ser que haya un ajuste, puede ser que estemos con algunas dificultades en lo que resulta de la aplicación del código del proceso, es decir, todo este nuevo sistema que hay ahí, no todas las fiscalías atienden exactamente, tienen posibilidades de hacerlo, con el volumen que hay, lo que la policía aporta y detiene. Pero no me parece que está ahí el problema. Cuando tomamos había, con el gobierno había 12.000 personas privadas de libertad. Hoy hay 15.000 y hay 18.000 personas con medidas diferentes alternativas, conciliares. O sea, es una barbaridad la cantidad de gente que tenemos presa. Y aún así, obviamente que es libre de decir cuántos, hay un cuantos delincuentes más.